El templo de Kailasa es un antiguo templo hindú construido hace 1200 años, tallado en una sola roca en Eyora y ubicada a 29 kilómetros de la ciudad de Aurangabad en el estado de Maharashtra en el país de la India. Dicho templo forma parte de un conjunto de 34 templos y monasterios de renombre conocido como las Cuevas de Eyora. Este templo es realmente un ejemplo notable de la arquitectura dravidian en el siglo VIII de nuestra era, debido a sus proporciones casi exactas e intrincadas mano de obra, hecho por un conjunto de escultores en una época en la que solo habían herramientas manuales para construcción y elefantes para el transporte del pesado material. Nadie se puede imaginar que este templo sea una obra humana en el que realmente es una maravilla arquitectónica. Este templo fue construido por Krishna I de la dinastía Rastra-Kutta, que gobernaba grandes partes del subcontinente indio entre los siglos VI y X. Este templo es conocido como el templo de Kailash y la deidad que se veneraba en este templo era Kailanath, que literalmente significa el señor de Kailash y a su vez estaba dedicado al dios Vishnu. Se estima que el templo fue construido entre los años 757 y el 783 con el objetivo de ser semejante al monte Kailash, el lugar donde el hinduismo cree que residía el dios Shiva. Se estima que se excavaron 400.000 toneladas de rocas en un largo periodo de 20 años para construir una estructura monolítica. Los arqueólogos creen que se utilizaron tres tipos de cinceles para tallar el templo, pues encontraron marcas de cincel en las paredes del templo, pero también se cree que el templo fue construido de manera vertical, de arriba hacia abajo, debido a ciertas dificultades de la construcción del frente hacia adelante, pues para el arquitecto principal fue uno de los grandes desafíos. Tallas de varios niveles se pueden observar en Kailash a través de una entrada que se abre. Se puede observar un patio en forma de U bordeado por una galería de columnas que tendrían tres pisos de altura, que realmente son paneles esculpidos enormes que contienen escultura de gran tamaño de una variedad de deidades. La imagen de un toro Nandi se puede observar en frente del principal Sancta Sanctorum como es tradición y se puede ver en todos los templos dedicados al dios Shiva y la estructura que contiene la estatua de la deidad es de siete metros de altura, pero la base del templo posee muchos elefantes tallados, reproduciendo el efecto que el templo era sostenido por esos elefantes. El santuario interno del templo constaba de pilares, ventanas, habitaciones interiores como exteriores, sala de reunión y al mismo tiempo una enorme lingán de piedra en su corazón en el Sancta Sanctorum, que estaba tallada con imágenes de varias deidades, figuras eróticas masculinas, femeninas y muchas otras. En Kailasa hay dos pilares de hasta de bandera llamados duajastambas, que están ubicadas en el patio, pues se pueden observar representaciones de escenas de historia sobre la epopeya del dios Shiva, de la misma manera que en las catedrales medievales representaban escenas bíblicas. En el mundo actual dependemos de la tecnología para todo, pero para muchos de nosotros hace más de doce siglos se construía un gran templo usando las herramientas con sus manos desnudas y aún así esos constructores lograron una maravillosa obra que perdura hasta el día de hoy. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des like, lo compartas en tus redes sociales y suscríbete. Muchas gracias.